Pico, pico, pico. No, este se va a ir. Este se va a ir porque... Este se va a ir porque está grande. Decidí dejar todo atrás y comenzar un viaje al sur para visitar nuevas regiones pescando en calle. En donde buscar nuevas especies de peces fue el objetivo principal. En búsqueda de nuevas especies Bueno, y se cumplía. ¡Suscríbete al canal! 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 que no es 1,18 pero depende del mismo pero a las veces las actividades a cuantos meses las hacen a 15, 20 o a 15, 15 a todos los que vienen a la gente a la gente a la gente ¿qué viene en marcha? allá no, allá no pasa a la gente ellos son yatos, no? son chino y marchitas hasta luego hasta luego pico amigos pico pico uno ojalá no se suelte lo tenemos lo tenemos ha tenido fuerza Casi me entierro los triples Este amigo mío se va para la casita Ya que ya liberamos uno Y quiero, bueno Me enganchó los triples en el short Así que voy a tener que sacarlo en cuidado Porque si se mueve es posible que me entierre un anzuelo Y ojalá no sea así Este no sé si es un salmón cojo o un chinoc Pero este se va para la casita Este lo vamos a cocinar Este de hecho va dedicado para mi tío Fernando Y mi tía Daisy Morales Que me están alojando actualmente en Puerto Montt Donde vamos a hacer un rico cancato Que no sé si lo vean al final del video Pero lo van a ver Tiene fuerza Bueno no sé si es un salmón cojo o un chinoc Pero ahí lo pueden ver Este como les decía Este va para el almuerzo Para la casita Ya liberamos uno Así que este se va para la comida Para probar Que tal es el salmón Que tal es el salmón cojo o un toque Que tal es el salmón cojo o unan Y ya que tal es el salmón cojo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Este más grandecito Si ya han visto cómo salto No, esto es el aire Esto es el aire porque es grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin, amigos! Este grandecito ¡Ay, ay! Este grandecito Amigos, al fin podemos sacar un Chinook decente, un Chinook de buen tamaño La verdad es que estoy muy contento Estoy muy feliz No hay palabras para describir lo que siento en este momento Este sí ya... Este está bonito Este debe pesar unos 5 kilos más o menos Y sí que la batería, amigos Sinceramente sacarlo desde el kayak Es otra cosa Bueno, voy a mostrárselo ahora ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Contento! ¡Qué mal le puedo decir! ¡Ay! ¡A ver que lo vean! ¡Ay, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amigos! No, yo con esto ya me doy por pagado Con esto sinceramente me doy por pagado A través de si aquello No devolvería Pero... Pero no, este sea para almuerzo Está para almuerzo Ahí está Estamos acá Al medio de hartas embarcaciones Hay Zodiacs, botes, Zodiacs, botes, Zodiacs, botes Que están acá por algo Ya Así que estamos acá alrededor Andando cerca Y única intriga Es saber cuántos metros Hay de profundidad Así que vamos a preguntar A un amigo ahí por ahí A ver Para saber cuántos metros hay Porque no quiero trabar el parában Eso sinceramente Ya trabé uno Y... Me dolió Me dolió Sinceramente, amigos Me dolió bastante Así que No quiero trabar Ni un parában Vamos a preguntar Ahora acá, colega ¿Cuántos metros hay? Hola Hola, buenas Una consulta ¿Cuánto hay de profundidad? Aquí hay 23 metros ¿Y hay actividad? Poca Mira Date una vuelta con la polla afuera Muchas gracias Bueno, ahí le preguntamos al colega de Zodiac Para que nos diga Cuánta profundidad hay Hay 23 metros Así que vamos a recoger un poquito Para no quedar trabado Vamos a dejarlo A 30 metros de línea Que son como 18 metros Ahí tenemos 30 metros Así que... ¿Soy arto? Llegamos, amigos Todo ok Bueno, amigos Ya acá salimos del agua Me encontramos acá Aquí hay para aventuras Aquí hay para aventuras Aquí hay para aventuras Ahí pueden verlo No sé si se puede ver en la cámara Saqué dos Ya Uno y dos Y este Se lo voy a dar a caballero Acá de A Don Iván De aquí hay para aventuras Que me ha tratado muy bien Últimamente Así que sí Vamos a dárselo Don Iván ¿Esto es para usted, amigo? Ah, gracias, amor ¿Chardi Cala? Espíritu alto Sí Méntete sin Dios Ahí para que me disfrute Así que eso, amigo Espero que les haya gustado el videito Chardi Cala Espíritu alto Ahí está hablando con Don Iván Ayer nos quedamos conversando En la noche Muy buena onda Le invito acá Que vengan a visitar Aquí hay para aventuras Un recinto bien outdoor Y de mucha buena vibra Así que eso, amigos Un fuerte abrazo Voy a dejar en la descripción Abajito El lugar Para que vengan Si quieren venir a aventurarse Y eso Un fuerte abrazo Un saludo para todos ustedes Un saludo a mi amigo Eliseo Jara nuevamente A Ricardo El Vidal A Alexed Y bueno A toda la gente Que me he topado Ah, y a mi tía Daisy Y a mi tía Fernando Que nos han portado un 7 Y ese Chinook que está ahí Es para ellos Así que Yo creo que ahora Vamos a disfrutar En un tiempo extra Donde vamos a mostrar Un poquito de ceviche De un Chinook Y en el próximo video Van a ver El video de captura y cocina Así que vamos a mostrar Un rico plato Que vamos a hacer Junto a mi tío Fernando Chau chau Nos vemos En el próximo videito Chau 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 Gracias por ver el video.